bienvenidos amigos de un nuevo video que traigo ahora las calipelas de independiente santa fe arrancamos el arco con castellanos este sería castellano ahí lo tenemos a castellano arrancamos con anchico y vemos la camiseta suplente de independiente santa fe muy linda camiseta anchico vamos con mina ahora tenemos a mina mesa o sea villarraga pasamos con salazar salazar con el número 13 pasamos a ver los números y el nombre del jugador las letras toda la parte de atrás de la camiseta ahí debe decir algo pero no se suele no hay buena resolución de la camiseta salazar pasamos a roa de roa no vamos a seis cas con número 20 el entramado que tiene la camiseta no hay seno otra entramado de la mitad del pecho por arriba un entramado medio raro muy lindo lástima no tienen tan buena resolución las camisetas en él cuando uno la acerca en el fifa pasamos al pelado mar pérez con la banda de capitán ahí tenemos la banda de capitán del independiente santa fe capitán omar pérez el argentino y cerramos con el amigazo morelo con el número 19 y quiñones con el 23 pasado estos vamos ya a los arqueros rufay con número 1 que es zapata este rufay zapata no tiene que ver con robinson zapata o es el mismo o no no sé si debe ser el mismo que te jugó acá en new way independiente robinson zapata que atajaba en que equipo atajaba en colombia que fue donde más o menos se dio a conocer ahora se me fue no sé si era no sé si era américa de cali robinson zapata puede ser antes que pase todo este bochorno pobre américa de cali que siguen la ve cómo puede ser pobre américa de cali bueno no creo que sea robinson zapata pues ya debe tener 3 millones de años pero por ahí es así que bueno avísenme ahí la gente del colombia si me puede decir quién es ese rufay zapata puede ser que sea robinson vamos con otálvaro camiseta titular del santa fe vamos con maldés y pasó en qué equipo era robinson zapata que explotó no sé si en el cocuta puede ser puede ser un equipo que la copa que en américa anduvo bien en alguna competición de américa anduvo bien creo que el cúcuta el cúcuta el cúcuta deportes puede ser está bueno valdés vamos a arrechea pasamos a mosquera o rodillo con número 30 armando júnior vargas pasamos a rodríguez pasamos a rodríguez 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 me voy a pifiar las letras rodríguez perlaza con el número 14 y adelante borja con el 9 y ángulo o ángulo pero me suena mejor ángulo ahí está vemos el escudo de independiente santa fe con 8 estrellitas y la última estrella dice 8 gente esto fue independiente santa fe cari peras la vista acá donde en fifa starts el puto aún así que los invito a todos los amigos que vieron este vídeo a suscribirse al canal a darle like a compartir con sus amigos se viene mucho más material de fifa 16 y viene un año muy completo de fifa starts puntocom y además la legión argentina de foot y de ultimate team y de fifa que está creciendo cada vez más acá en el país los invito a pasarse por las descripciones del vídeo para ver a todos los contactos de la legión argentina y les mando de acá un abrazo gigante gente nos vemos en el próximo vídeo chau 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 Gracias.